¿Se puede considerar a 100 años de soledad como una novela histórica? Primero es pertinente precisar la noción de novela histórica, pues esta es clave para entender no solo la novela cumbre de García Márquez, sino toda su obra en general. Según la Biblioteca Nacional de España, puede haber dos concepciones diferentes del resultado de la convergencia entre historiografía y la literatura. Estas serían 1. La novela histórica y 2. La novela de ambientación histórica. En la novela histórica, aunque se evidencian situaciones ficticias, se recrean personajes y lugares reales. Por ejemplo, Joe Claudio de Robert Graves y Van Hu de Walter Scott. Por su parte, en la novela de ambientación histórica se presentan personajes y eventos ficticios ubicados en una época verídica. Por ejemplo, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, Sinúe el egipcio de Mika Hualtari. Teniendo claro esto, se puede afirmar que 100 años de soledad es una novela de ambientación histórica, debido a que muestra situaciones reales en la historia colombiana con la participación de personajes ficticios. Ejemplo claro de esto es la masacre de las bananeras, pues en la novela la masacre se da en Macondo, un pueblo ficcional, y quien da la orden de asesinar a los huelguistas es el coronel Carlos Cortés Vargas, quien pertenece a la realidad. Desde lo planteado hasta aquí puede anunciarse que 100 años de soledad es una novela cumbre de la literatura colombiana, ya que describe la realidad de dicho país y retrata el Caribe que Gabriel García Márquez recorrió a lo largo de su juventud. 100 años de soledad, además de ser la máxima expresión literaria del realismo mágico, es una novela de ambientación histórica que muestra, entre otras cosas, las dictaduras conservadoras que tanto proliferaron en América Latina en el siglo XX, las guerras civiles producto del bipartidismo colombiano, las guerrillas liberales nacidas principalmente en los llanos orientales de Colombia, la masacre de las bananeras de 1928, los fraudes electorales de campañas presidenciales, la lenta modernización de un país tercermundista, etcétera. Aunque el propósito de esta novela no es modificar la versión original de los hechos, pues la historia colombiana como la de cualquier país es subjetiva y la literatura y la historiografía toman caminos diferentes cuando se trata de mostrar lo ocurrido en la vida. Es momento de hacer énfasis en un hecho histórico que marcó a Colombia y a Latinoamérica y que hace parte fundamental tanto de la vida de García Márquez como de su obra, la masacre de las bananeras. Para esto es necesario seguir un claro itinerario que permita entender el contexto en que se desarrolló la mencionada masacre. Primero, ¿qué es la United Fruit Company? ¿Cuándo fue fundada? ¿Y por quiénes? ¿Cuándo y en qué países de Latinoamérica desarrollaron sus actividades? ¿Y cómo se desarrolló la matanza? La historia de la compañía bananera inicia con un empresario estadounidense llamado Minor Kate, quien instalaba ferrocarriles en Costa Rica en 1871 y utilizó las vías férreas para el transporte de bananas. Con sus ganancias compró campos de cultivos en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y tras unirse con su empresa competidora, nació la United Fruit Company, empresa que encarnaría el tan común capitalismo monopólico en América Latina al controlar cerca de 30 empresas en el continente, barcos de carga, ferrocarriles y hasta gobiernos. El desarrollo de la producción bananera en el Caribe colombiano estuvo también estrechamente relacionado con la construcción de redes ferroviarias en Santa Marta y en Ciénaga en 1887. Aquí se instalaron las primeras plantaciones. Estas vías férreas estaban bajo el control de la empresa gringa, pues ni el gobierno colombiano ni los empresarios podrían haber desarrollado estos productos. Un año antes, en 1886, el departamento del Magdalena aprobó una concesión que permitía la importación de materiales de construcción libres de impuestos. Cedía 100.000 hectáreas sin gravámenes y otorgaba un subsidio anual de 60.000 dólares del momento. Para 1927, más de 25.000 personas trabajaban en las plantaciones de la United, con jornadas de 12 horas mínimo. Los obreros no recibían salario en dinero. Se les entregaba bonos que únicamente podían ser utilizados en las tiendas de la empresa, a cambio de productos transportados desde Estados Unidos en los barcos que habían llevado el banano. Además de no contar con asistencia médica, los trabajadores dormían amontonados en barrancas insalubres. Existía un sistema de contratistas intermediarios como único vínculo laboral con la empresa y así la empresa se libraba de las obligaciones básicas con los trabajadores. Buscando remediar esto, el 6 y el 12 de diciembre de 1928 los trabajadores organizaron asambleas en las que se desarrolló un pliego de peticiones que, entre otras cosas, buscaba suspensión de bonos, reconocimiento de prestaciones sociales, indemnización por muerte o por accidentes de trabajo, aumento de salario para quienes trabajan por día. Como era de esperarse, el pliego con sus nueve peticiones fue rechazado por la dirigencia de la United Freight Company, quienes la consideraron subversiva. Aquí se dividió en dos bandos la lucha. Por un lado la empresa bananera que contaba con el respaldo del gobierno estadounidense y su fiel esbirro, el gobierno colombiano, representado por el presidente conservador Miguel Abadía Méndez. Y por otro lado estaban los trabajadores de las fincas bananeras, los maquinistas del tren, algunos encargados de los barcos transportadores y los comerciantes y ganaderos quienes sostuvieron económicamente la huelga. La huelga estalló. Todos los trabajadores de las plantaciones bananeras pararon sus actividades productivas refugiándose en sus respectivos sitios de trabajo y las mujeres simpatizantes de la huelga fueron en enlace comunicativo ideal entre fincas, pues ellas se podían desplazar de finca en finca sin ser intervenidas por el ejército. Aquí se enlaza por primera vez un hecho violento real y la nobilización de García Márquez en 100 años de soledad, pues una mujer es muerta a palos por parte de soldados traídos en favor de la empresa bananera. Esta mujer era realmente Petronita Yance, quien fue asesinada a culatas y a patadas durante la huelga por varios soldados. Como este ejemplo hay varios de 100 años de soledad y a continuación se mostrarán los más relevantes. En cuanto al preámbulo de la huelga, pocas cosas se cuentan en la novena. García Márquez se limita a narrar la llegada a Macondo de una empresa estadounidense que instala una ciudad aparte en la que viven los extranjeros. De las injusticias que cometió la empresa con los trabajadores solo se habla en el capítulo 15. Abro comillas. José Arcadio II estaba incitando a la huelga a los trabajadores de la compañía bananera. Los obreros aspiraban a que no se les obligara a cortar y embarcar banano los domingos, cierro comillas. Por esta sublevación, José Arcadio II fue enviado a la cárcel de la capital de la provincia junto con otros líderes sindicales, quienes antes de tres meses fueron liberados porque el gobierno y la compañía bananera no se habían puesto de acuerdo por quién debía alimentarlos en la cárcel. Similar es el caso de Salvador Bonarceli, secretario general del sindicato de obreros, quien testifica en el libro Sobrevivientes de las Bananeras, que estuvo recluido como prisionero político junto con otros 180 compañeros huelguistas, siendo liberados meses después. Posteriormente, José Arcadio II fue víctima de un atentado por parte de un desconocido cuando salía de una reunión del sindicato, escapando de milagro a cuatro tiros de revólver cuando salía de una reunión secreta. Álvaro Girán, participante real de la huelga de 1928, le declara a Carlos Arango, en el ya mencionado libro Sobrevivientes de las Bananeras, que antes de la masacre, miembros del ejército tenían planeado acabar con su vida, pero pudo escapar gracias a la ayuda de un cura de apellido Angarita. Estos ejemplos muestran cómo acontecimientos reales pueden ser plasmados en la literatura, aunque con algunos cambios que no alteran la esencia de lo narrado, como la representación de varios obreros en el personaje de José Arcadio II. El primer acontecimiento plasmado en 100 años de soledad con total fidelidad a lo real es el del pliego de peticiones anteriormente mencionado, ya que en la novela los trabajadores estaban en desacuerdo con la insalubridad de las improvisadas viviendas en las que eran hacinados, la deficiente atención médica, la iniquidad en las condiciones de trabajo y el pago con cupones que cambiaban en los comisariatos de la empresa en vez de recibir dinero efectivo. Estos hechos se muestran con total similitud en la novela y sumado al caso omiso por parte de los altos mandos de la United, tanto en la novela como en la vida real, desembocaron en la gran huelga de noviembre de 1928, en la que más de 25.000 trabajadores se concentraron en Santa Marta, Aracataca y principalmente Ciénaga para exigir la firma de su pliego con las nueve peticiones estipuladas. El 5 de diciembre de 1928, desde las primeras horas, los huelguistas recibieron la noticia de que el gobernador de Magdalena y el dirigente de la United Fruit Company iban a arribar a Ciénaga para firmar las peticiones. Esto nunca pasó, por el contrario, se declaró estadio de sitio en Magdalena y un tren cargado de soldados al mando del general Carlos Cortés Vargas llegó a la estación cienaguera a las 10 de la noche con la única intención de desintegrar la espontánea manifestación que esperaba a los dirigentes. A su llegada se instalaron metralletas en varias esquinas estratégicas de la plaza, pero los manifestantes no se dispersaron, ya sea por valor o por ingenuidad, pues no esperaban un acto tan vil por parte de la fuerza pública como el que ocurrió. Como se puede corroborar tanto con sobrevivientes de las bananeras como con 100 años de soledad, el honorable ejército colombiano abrió fuego contra la que hasta ese momento había sido el conjunto de trabajadores de la United Freed Company. Actualmente no se sabe cuántas personas murieron con exactitud, aunque poco importa la cifra, pues es igual de grave 9 muertos a 3.000. El caos y el miedo reinaron en Ciénaga y no fueron pocas las artimañas del Estado para ocultar la verdad. El gobierno conservador del momento dijo que solo fueron 9 muertos. El mismo coronel Vargas reconoce a 47. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffrey, dice que según la United Freed Company, el número de huelguistas muertos superaron los 1.000. Lo que se sabe es que en el mismo tren en que llegó el ejército a Ciénaga, ese 5 de diciembre de 1928, se apilaron los muertos y se llevaron a la ciudad de Santa Marta para ser posteriormente arrojados en el océano, con la excepción de 9 cadáveres que fueron dejados por el general Corteros Vargas en el lugar de la matanza, haciendo alusión a las 9 peticiones del pliego de los huelguistas. Lo ocurrido en aquel diciembre de 1928 está alejado de nuestra experiencia real, pues solo podemos valernos de testimonios tanto de víctimas como de victimarios. Aquí entra el papel fundamental de la literatura, que nos muestra la historia desde un lado del que casi nunca se tiene en cuenta, el del alma. García Márquez, por ejemplo, no buscaba dar una versión oficial de los hechos, sino dejar una marca en los lectores para que estos no olviden que el motor de la historia es el de las luchas de las clases y que los países condenados a 200 años de desigualdad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Para concluir, hay que decir que la literatura y la historiografía no son dos túneles completamente separados, más bien son dos caminos que se entrelazan constantemente, siendo uno el complemento del otro. Lo verdadero en la vida nunca se podrá conocer, mucho menos en sus detalles más íntimos. Por lo tanto, cuando se refiere a hechos históricos es posible que nada nos brinde la certeza de lo ocurrido. La historiografía nos muestra la visión oficial que se da por sentada de un hecho específico y sus respectivas repercusiones en la actualidad, mientras que el arte, la literatura en este caso, busca reflejar las pasiones y aversiones que estarán presentes siempre en la historia de la humanidad. La ley del más fuerte Como están armados Se hacen los valientes La ley del cantante Fue que este sistema Se volvió estandarte Hasta cuándo Bien. Fue. ¡Suscríbete al canal!